Le pegué, lo rompió, ¿cracké? ¡Loto! 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 ¡Suscríbete al canal! Tristemente por esos clips me banearon A ver, yo sé que no son para nada impresionantes A ver, bueno, banear suena muy alarmante En pocas palabras, mi cuenta está en revisión Y no sé cuánto tiempo va a estar así Porque quiero decirles que ya llevo más de 48 horas Y no me deja encontrar absolutamente ningún lobby Seguro aquí aparecerá uno que otro diciendo ¡Ja, ja! ¡Seguro esas trampas, güey! ¡Ja, ja! Mames, mijo La única trampa que hago es doblar los tazos Para poder voltearlos más rápido Pero de todo esto, algo bueno tendría que aparecer Creo que de todos, desde que jugamos Warzone 2 Decimos cómo es que los profesionales Pueden eliminar equipos completos ¡Wow! ¡Qué buen name tiene ese jugador! ¡Wow! ¡Qué bueno se mueve! ¡Wow! ¡Qué buenos reflejos para reaccionar a muchos enemigos! ¡Wow! ¡Qué voz tan sexy tiene a mí! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, ya basta En pocas palabras, siempre vemos que logran hacer jugadas muy buenas Que nos motivan a jugar Pero al comenzar a jugar No paramos de encontrar a niños con problemas de piromanía Spameando la escopeta de fuego A ver, calmémonos La pregunta es ¿Cómo puedo acabar con equipos completos? Yo solo Y la respuesta sería ¡No lo sé! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 ya, es mentira A ver No soy un jugador con tanta experiencia De hecho, es el primer cut o Warzone al que le dedico ya más de 400 horas He analizado a bastantes jugadores del ámbito Y a veces apesto a culo de tanto jugar para sacar uno que otro 20 bomb Entonces creo que tengo la fórmula completa Soy manco Más tiempo Más olor a culo Nos da como resultado Un manco con chingo de tiempo para ver videos así olor a culo Para ser relativamente bueno en Warzone 2.0 Así que hoy te daré más de 50 consejos de cómo poder ganar tus uno versus uno Con diferentes situaciones que me pasan al momento de estar jugando Y que seguramente a ti te van a pasar también Así que pon mucha atención ¿Este video te hará más pro al verlo? Ciertamente no Pero seguramente aprenderás una que otra cosa Y eso hará que seas cada vez mejor O para presumirle a tus compas tus conocimientos sin evidencia Situación número 1 Este clip de inicio es solo para embellecer el video Pero de aquí no vamos a explicar nada porque solo disparamos sin razón Ahora sí Una situación desfavorable Yo me encuentro en la zona Me equipo rotando enfrente de mí Así que analizo mis posibilidades Tengo máscara dorada Así que puedo esperar en la zona O sea, tanquear daño El término tanquear daño Es recibir daño en la zona o gas durante un tiempo determinado con máscara o sin máscara Me voy a la parte trasera del edificio para poder volar Y así tomar una posición de poder Posición de poder significa ubicarse en algún lugar que te da ventaja sobre tus enemigos Ya establecido, aviento mis cargas de perforación Una a la pared y otra al techo La primera hará que el enemigo se desplace hacia dentro de la gasolinera o hacia el baño Y la segunda o los rompe o derriba a alguno Consigo el derribo Entro por la puerta esperando encontrarme al siguiente jugador porque estábamos jugando dúos No está, pero tengo la posibilidad de rematar Remato Cambio de ángulo rápidamente porque seguro el otro jugador tiene información de dónde estoy Porque su compañero seguramente le dijo Aquí se encuentra, güey, ayúdame, güey, aquí se encuentra Lo sorprendo por la espalda Cuando él sale corriendo, yo me espero un tiempo Porque jugadores experimentados siempre regresan por donde salen Adivido su jugada Y según predict El término predict Predecir la jugada enemiga por intuición o experiencia en el juego En ese momento aparece otro jugador a mi derecha Pero aplico la mítica técnica de Gully Rex El no te he visto Por lo que entra a la gasolinera como si estuviera looteando Y de pronto salgo con un jump shot Jump shot Salto disparo En esta situación se expresa como aquel individuo sale disparando y saltando Hago daño Cambio de posición y sorprendo con otro jump shot Para asestar los tiros y eliminar a ese individuo en un enfrentamiento 50-50 El término 50-50 hace referencia a que nos encontramos en las mismas circunstancias Mismo terreno, mismo campo visual, mismo timing Aquí la puntería determina el resultado Pasemos a la situación número 2 Me encuentro solo en una posición de poder Al estarme enfrentando a varios enemigos he aprendido que además de tu velocidad de reacción Debes estar bien posicionado para poder sacar siempre la mejor ventaja posible Aparece el primer enemigo Yo ya sabía que este enemigo iba a entrar por esta puerta o por alguna de estas Por eso estaba volteando a ver todas Yo sabía que estaban en la casa de enfrente Y seguramente entrarían aquí porque se encuentra la tienda O entrarían también a lootear porque la partida estaba comenzando Por lo que lo sorprendo y lo elimino Después de eliminarlo espero unos segundos Avanzo hacia el cuerpo esperando a los restantes de su equipo Escucho como se rompe una ventana por enfrente Y escucho que uno viene detrás de mi avanzando por un costado Opto por ir a matar al de la ventana No espera que yo sea el que la avance Porque él ya me está pusheando o rushando Esto es un contra push En término pushar significa empujar o avanzar hacia los enemigos Contra push es pushar al enemigo que te está pushando Jajaja saludos Entro con un jump shot para sorprenderlo Acabo con él pero recordemos que por atrás venía otro Hago un predict de la situación esperando que aparezca Porque no logro escuchar sus pasos Salgo con otro jump shot Él aparece y logro eliminarlo Me tomo un tiempo más Popeo un UAB al escuchar al cuarto jugador Salgo por él y lo elimino En este clip más que la puntería el timing fue lo más importante Al quedarme en silencio para poder escuchar y ser muy agresivo en contra de los enemigos restantes Para así no dejarlos reaccionar y tener la mayor ventaja sobre ellos Y ahora avanzamos a la situación número 3 Una de las más complejas del video por todos los procesos mentales que hay que hacer rápidamente Anteriormente el UAB ya me había dicho que había enemigos Vuelo hacia la zona donde se encuentran Y siempre intento no llegar de forma lineal para que no me dispare Tomo una posición de poder, o sea el techo Uso la Lackman o MP5 para eliminar el primero que se encontraba sin placas Me tumbo porque me hicieron algo de daño Recuerda que este techo tiene un desnivel y no pueden ver si están abajo Solamente se encuentran al mismo nivel del que tú estás Me tomo mi tiempo para rematar y escuchar los pasos para tener algo de información Este edificio tiene dos escaleras Pueden subirme por izquierda o pueden subirme por derecha Suben por la escalera izquierda, lo escucho rápidamente, lo elimino El tercero y cuarto jugador escapan y voy tras ellos Volví por el UAB Los subí con el edificio de enfrente, tomo una posición de poder Tanqueo algo de daño en la zona y comienzo a dispararles Se me acaba la máscara, me empieza a hacer daño la zona Elimino a uno porque sigo disparando a pesar del daño que está recibiendo mi personaje por la zona Y el segundo sé que va a correr a animarlo porque también le hice algo de daño Vuelo hacia ellos en ese momento aprovechando esa fracción de segundo Uso una carga de perforación cerca por donde está la escalera porque por ahí voy a subir Esto es para hacer humo o derribar al que ya había tirado antes Explota, subo por ellos, elimino al tocado que aparece enfrente de mí Y luego elimino a su compañero que también estaba tirado en el suelo Pecho a tierra Ya que este no podía verme por el humo anterior que había hecho mi carga de perforación Escucho a otro jugador por debajo, analizo mis posibilidades Volar es muy riesgoso porque me puede matar en el aire La zona ya viene y no tengo máscara, no puedo tanquear daño Estoy en una situación muy desfavorable Porque al irme a la zona para esperar hará que el personaje comience a toser Y el otro enemigo puede ubicarme más rápido Tengo todas las de perder así que la única opción que tengo es pelear en el momento que lo vea Espero la mayor cantidad de tiempo en la zona más alta en el techo del edificio Él sale de la casa a esperarme Pero yo comienzo a disparar Utilizo la esquina de este edificio y mucho ojo Cambio a mi MP5 Ya que los subfusiles te dan más velocidad de movimiento al momento que apuntas Esto es principalmente para desplazarme y hacer que el enemigo falle balas Y usar la cobertura de la esquina para salir del campo de visión Y hacer que falle más balas Haz esto todas mis balas y nos las llevamos Una situación desfavorable se convierte en una favorable en solo un segundo Cuando utilizas el cerebro Conclusión El aimo puntería son cosas imprescindibles en un juego de disparos Pero una buena ubicación, inteligencia, predicción y sobre todo experiencia Puede hacerte un excelente jugador No te desanimes si no logras jugar como los jugadores más experimentados Recuerda que la práctica hace al maestro Y esos jugadores tienen de 7 a 8 horas diarias para practicar Muchos de nosotros no tenemos esa cantidad de tiempo Encuentra tu estilo Y explota el mayor talento que tengas Por ejemplo El mío es jugar inteligente Basó mi modo de juego en mi virtud Y eso ha hecho que mejore con el paso del tiempo Si el video te gustó Recuerda que puedes compartirlo con algún amigo para ayudarlo a mejorar Si tienes alguna duda Recuerda que puedes seguirme en Instagram Por ahí platico con la mayoría de ustedes Y puedo aconsejarlos personalmente En situaciones que pudieron haber tomado otras mejores decisiones Les mando un abrazo muy fuerte Y espero que estén muy muy bien Un besito en la cola Nos vemos Mua